La verdad que desde la Cámara casualmente tuvimos reunión en Buenos Aires lunes y martes y bueno, la preocupación es bastante importante debido a la situación que se está viviendo, este descontrol de la economía, la inflación, los valores de los insumos para construir. La verdad que no sabes para dónde tomar, ¿no? Esto es un problema serio. Y se viene reclamando hace bastante desde la Cámara al Gobierno Nacional, sobre todo las obras financiadas por convenio, digamos, que son las obras que financia Nación con las provincias o los municipios, ¿no? Es lo más preocupante que tenemos debido a los atrasos de los fondos y de las tan mencionadas redeterminaciones de precios, ¿no? Que con esta inflación estamos en una situación crítica debido a las demoras, las redeterminaciones de precios, las planillas que salen con 45 días de atraso y entre que se elaboran y se pagan, pasan 120 días, a veces hasta 150 días. Bueno, en general los precios de los materiales todos los meses suben, hasta dos veces a veces en el mes, todos los insumos, digamos, desde el cemento, el hierro, que son los básicos. Bueno, después ni hablar los materiales que tienen componente valor dólar, que es como toda la parte eléctrica de las obras, lo que es datos, lo que es aluminio, bueno, todo eso a veces no sabés, no hay precio, no hay valores de referencia, cada uno te pide lo que le parece o a riesgo de que después no puedan reponer y bueno, y con este valor cuando pasan estas cosas no tenés precio tampoco, así que a veces no se puede ni cotizar o ni comprar, ¿no? El asfalto también, ¿no? Bueno, y el problema del asfalto es bastante serio, ¿no? Sobre todo estamos en un periodo electoral donde la mayoría de los entes gubernamentales hacen obras de asfalto y estamos teniendo problemas serios con, primero con el insumo, que a veces no tenés, y después con los precios, ¿no? Hay veces que sube dos veces en el mes el asfalto y bueno, y las planillas no reflejan la realidad de los aumentos, entonces se hace muy difícil, se va a hacer muy difícil continuar con muchas obras de asfalto si esto no se entiende, se normaliza, lo tienen en cuenta, lo que venimos pidiendo en la provincia es que se paguen las redeterminaciones de precio que se una provisoria con el certificado mensual y que se acorten los pagos a 30 días, digamos, la provincia está pagando bien, en realidad a los 60 días está pagando, lo que venimos solicitando es, es muy difícil con este nivel de inflación esperar 60 días para cobrar un certificado, ¿no? Gracias.